1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 2, 3... 2, 3... ¡Trolada! ¡Trolada! ¡Otra... ¡Trolada! ¡Trolada! Te lloro en el corazón, yo te canto mucho llena de música de mi región. Y a por esta me desvío de mi tierra tan querida, yo te seguiré cantando a ti también me crece viva. Y a por esta me desvío de mi tierra tan querida, yo te seguiré cantando a ti también me crece viva. Ahí nomás quedó la...